Tu tosipo a conquistar Aunque se lungo el camino Hay una estela que luminará La strada que debí fa' Tu tosipo a ritrova' Null'é per sempre perduto Aprile ali e inizi a volar E dal cielo lo vedrai Porque en el cielo brilla el sol cada mañana Cada mañana Y la esperanza siempre está en tu corazón Nunca dejes de cantar Nuevas puertas se abrirán Y tus sueños van a hacerse realidad Porque en el cielo sole brilla ogni mattina Y del amor que tiene viva la emoción Viva la emoción Hay una estela que illuminará La strada que debí fa' Y la esperanza Y la esperanza Y la esperanza ¿El ti podrá formar? Y el ti podrá formar Y tu sueño un ara hasta ti me entera Porque en el cielo brilla el sol cada mañana Y el amor mantiene viva la ilusión Viva la ilusión Nunca dejes de buscar, pues la magia siempre está, escondida en un rincón del corazón. Uniamo le mani, que tutti abbiamo, la esperanza dentro del nostro cuore.